...ayudándonos con todo el soporte técnico manejando la plataforma y que la GALA pudiera esperar la plataforma para que grabe. Espero que se esté oyendo bien. ¿Se puede escuchar bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, reiterarle la bienvenida. No, 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 no. No se escucha bien, Marcela. Se escucha entrecortado. No se escucha bien. No. ¿Se escucha entrecortado? Sí, no se escucha, no se escucha, Marcela. Voy a cancelar el audio. Vamos a ver si me puedo conectar entonces con el audio del teléfono. Voy a ver si me puedo. Ahí pueden escuchar, si pueden escuchar bien. Ahí pueden escuchar, si pueden escuchar bien. Sí, buenas tardes. Si alguien me puede contornar, he cambiado de conexión a los fines del audio. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a hacer asiento. Video por computadora. Bueno, vamos a hacer asiento. Video por computadora. Video por teléfono. Esperamos que se añade. Vamos a esperar que el doctor pueda conectarse para ya comenzar con el segundo encuentro. Está por mucho delay, no sé si se le dijeron. Se escucha repetir. Hay eco. Ajá, eco. Exactamente. Hay eco, Marcela, ahora. Ahora. Ahí no. Perfecto. Bien. No es el viento, pero bueno, el internet del Wi-Fi tampoco está así como en su mejor momento. Está bien. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, iniciamos entonces el segundo encuentro de esta capacitación que nos ha convocado desde la semana pasada. en torno al tema de la perspectiva de género en el marco de los procedimientos de jurados populares, cuestiones de litigación. La semana pasada nos encontramos también muchos y muchas del fuero penal, del Poder Judicial y de mi público en general, personas interesadas en esta temática, en esta convocatoria que organiza la Escuela de Capacitación Judicial que está a cargo de la doctora Fernanda Rosales y la oficina de la mujer a cargo de la doctora Fabiana Gómez. En este momento nos acompañó el jueves pasado, en este momento la doctora está con otro compromiso, se comunicó previamente para dejarle saludos, doctor, agradecerle nuevamente que renueva el compromiso en encontrarse con nosotros y compartir todos sus saberes y sus experiencias. Y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para saludarnos en vivo presencialmente. Reiterarle en el orden de lo práctico, en la medida que las conexiones lo permitan, mantener las cámaras abiertas para poder vernos y los micrófonos cerrados y vigilar que permanezcan cerrados los micrófonos porque por ahí sin querer se activan e interrumpimos la exposición o las intervenciones. No es necesario que ustedes dejen sus datos a los fines de la asistencia en el chat, así que la Escuela de Capacitación toma la asistencia de la lista de personas conectadas, así que descansen, dejamos solamente el chat para las intervenciones que durante la exposición del doctor les pueden ir dejando en el chat y después, una vez que terminamos el momento de la exposición, podemos compartir, hacer preguntas, intervenciones. Recordarles también que van a poder recuperar este encuentro porque se encuentra en este momento corriendo la grabación, así que lo vamos a subir en YouTube y vamos a compartir en redes el enlace para que puedan escuchar este encuentro. No vamos a reiterar las presentaciones, solamente referir que el doctor Chaya es un destacadísimo jurista y una persona muy generosa que no solo se encuentra por segunda vez con nosotros en torno a estos temas, sino que el viernes nos ha compartido una importante cantidad de material que a través de los correos electrónicos se los hemos hecho llegar a toda la lista de personas que están inscriptas. Así que, por esas cosas de la vida, chequen sus correos, si no están en la bandeja principal, tienen que estar por ahí, entra en la de no deseados, pero bueno, cualquier cosa, hay material disponible, si no les ha llegado, se comunican con nosotros y se los hacemos llegar. En esta segunda jornada, en torno a la temática que presentamos, el doctor nos va a compartir sobre su saber y sus experiencias, la temática de litigación del riesgo en contexto de género, medidas cautelares, estándar de prueba, análisis del riesgo y preparación. Y después, en base a sus preguntas, el doctor se extiende muy generosamente, así que bueno, tenemos mucho para compartir. Reiteramos a todos ustedes que renueven su presencia en esta convocatoria, a toda la gente que está conectada desde el interior, a todas las funcionarias y funcionarios de la primera circunscripción también. Doctor, muchísimas gracias, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Marcela por la presentación, a la Escuela Judicial, al Superior Tribunal, a la doctora Fabiana y demás, y a todos los que han hecho posible que esté aquí. Y gracias a todas y a todos por estar del otro lado. Ahora sí tengo bien la voz, por suerte, así que puedo charlar de corrido sin tanta limitación. Me gustaría, antes de empezar con el tema de hoy, ir a dos temitas que quedaron pendientes de la filmina de la clase anterior, que tenía que ver con instrucciones y con selección, con perspectiva de género, muy sencillito nomás. Y eso lo comparto un minuto, un PowerPoint, o lo comparto el que teníamos, y después paso al otro, al de riesgo, que es la charla del día a la fecha. Y también me he hecho un listado de problemas que fui sumando en cada juicio y con cada planteo, como para cometer problemas, no, sino cuestiones que se fueron suscitando en el orden práctico de la realización de juicios por jurado, para que lo tengan en cuenta, por ahí les puede servir. Y también hemos elaborado nosotros, que tal vez las tienen ya, pero una guía práctica para selección de jurado, una guía para el juicio por jurado, o sea, para qué tipo, un guión, de qué pasos hay que seguir, con qué hay que decir, y todo, lo hemos guionado a todo el juicio como para ir a la selección de jurados y demás. Después, si quieren, se los comparto de los juicios que hemos hecho, y ustedes los mejoran, los usan o no, pero les digo para que no estén en el aire con los temas, que a veces, y no olvidarse de nada. Voy primero al PowerPoint de las instrucciones y la selección, qué era lo que quedaba, a ver si... Veo cuál es... Ah, se me abrió el de litigación del riesgo. Bueno, empiezo con este y luego voy al otro, a ver. El tema que íbamos a hablar hoy, o que quería hablar un poquito hoy, porque son tantos los temas, como les dije en la primer charla, que me gusta hablar desde lo práctico, y siempre una frase que salió en un curso de litigación de género que dimos hasta el semestre pasado, que en teoría, la práctica y la teoría son iguales, pero la práctica no lo son. Así que está bueno hablar desde la práctica, y eso es lo que les voy a remarcar. Lo que uno viene hablando tiene que ver con la práctica, porque si no se torna muy abstracto y es fácil dar por ahí charlas o consejos sin tener la responsabilidad de decir, bueno, se hizo esto bien o mal, pero se van haciendo las cosas. Y para que vean que intentamos trabajar de un modo, por lo menos de un modo mejor. ¿Se ve el PowerPoint, Marcela, no? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, entre la libertad y el riesgo, digamos entre la libertad y la prisión preventiva, está el riesgo. Un poco esa es la idea. Esto es lo que le decía la otra vez, que yo tengo una concepción de debido proceso, en donde hay una suerte de enfrentamiento entre la víctima y el imputado, que ha cambiado el eje de... El proceso penal se creó en su momento, se estableció, igual que los tipos penales y demás, para ponerle límite a la actividad punitiva estatal, para decir, bueno, hay un principio de reserva, un principio de legalidad, el derecho penal es fragmentario, y esto hace que el derecho penal vaya a determinados sectores, o lugares, o delitos, o conductas, y no a todas y demás. Entonces, esta idea hacía que en la época de Montesquieu decía, si me acusan de incendiar en Notre Dame, me empezaría mi defensa huyendo, corriendo. Es decir, en el Tratado de la Tolerancia, también de Joan Callas, se ve, escrito por Voltaire, se ve esta idea de cómo eran castigados hasta los pensamientos. Entonces, el proceso penal, el derecho penal, nacen como límites a la persecución estatal, a la arbitrariedad y demás. Ahora, lo que yo vengo insistiendo hace casi 10 años que escribo de este tema, y un poco más de, bueno, casi 20 que empecé a escribir sobre investigación penal, el tema que a mí me preocupa poner de relieve es que hoy el imputado no tiene solamente al Estado como su leviatán, como su, digamos, el que lo va a perseguir y en su caso lo va a ir a castigar si cometió un delito, sino que tiene como contracara en muchos de los casos a la víctima. Y tal es así que la Corte Interamericana, la Corte Suprema Argentina y demás han reconocido en la víctima un sujeto de derecho, como lo dice la Constitución Nacional. Fíjense que el 18 de la Constitución Nacional habla de la defensa de los derechos de las personas, no habla del acusado solo. Por eso yo entiendo el proceso de esta forma. Y ahí, fíjense que tienen los fallos tanto de la Corte Interamericana como los de acá que le mandé la otra vez, es cómo vinculo o se puede vincular la prevención del riesgo a una víctima hacia lo que sería el proceso. ¿Existe una responsabilidad estatal ilimitada para con la víctima? Es decir, si conoce una situación de riesgo, si no actúa de inmediato y tenía posibilidad de prevenirla. ¿Hay una situación de prevención integral que permite fortalecer la tutela efectiva? ¿Debe hacer el derecho penal o se hace a través de diversas cuestiones? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es muy largo para hablar, pero esto está vinculado con la tutela judicial efectiva y continua, con el derecho a una vida libre de violencia y con el deber de debida diligencia reforzada que tiene el Estado. Es decir, esto es como un núcleo que nos obliga a actuar en defensa de ciertas garantías de las víctimas, no ya del acusado, de las víctimas. Ahora, el acusado las tiene porque ninguna convención, ninguna convención de Belén do Pará, ninguna convención para erradicar la violencia y demás, eliminó el indubio pro reo, eliminó el Estado de inocencia, eliminó la necesidad de probar y construir la culpabilidad. Ninguna convención ha eliminado la forma de incorporación legal de prueba en el proceso. Es por eso que hay una tensión permanente. Ahora, amplitud probatoria, valoración corporativa de género y demás, no significan que borremos el Estado de inocencia y que debamos litigar los casos, repito, como si fueran cuestiones de puro derecho, en donde con la mera invocación de una denuncia se puede arribar a la condena. Hay que trabajar. Por eso siempre digo, no hay casos de prueba única, los casos de prueba única son casos mal investigados porque la víctima, aunque sea a partir de su denuncia, aporta un montón de elementos que pueden ser constatados, corroborados por verificaciones periféricas que permiten incorporar otras pruebas. Entonces, el primer gran problema que yo veo cuando se litiga estas cuestiones es que en muchos lugares se confunde lo que es una medida tutelar con una medida cautelar. La medida tutelar va hacia la protección de la víctima, se dicta inaudita parte, tiende a conjurar, a evitar un riesgo, son provisorias, son revisables y tienen un estándar preventivo de deber de diligencia inmediata. Es decir, la medida tutelar no requiere la celebración de una audiencia, no requiere muchas contrataciones, solamente dice hay que prevenir la concreción de un riesgo, hay que evitar ese peligro y con lo cual se dicta. En cambio, las medidas cautelares tienden a proteger al proceso, no a las víctimas, al proceso y en su caso a que ese proceso pueda, si se dictó una condena, pueda ejecutarse. Entonces, tiende a proteger al proceso, requieren de bilateralidad, por lo tanto, requieren de una audiencia previa. Los presupuestos procesales que guían a esto y constitucionales son el peligro de fuga o el peligro de entorpecimientos, son revisables y provisorias al igual que las tutelares, tienen un estándar excepcional y de carácter restrictivo y siempre debe dictarse la medida menos gravosa. Noten que la tutelar y la cautelar si bien parecen iguales, tienen fundamentos distintos, tienen una aplicación distinta y tienen una forma de, digamos, de dictado distinta. Puede haber medidas cautelares con fines protectivos hacia las víctimas, por ejemplo, el artículo 205 del Código Procesal de San Luis, el 170 de Buenos Aires, al hablar de reiterancia, al igual que el de Formos, el 295, puede encontrarse. Hay otras legislaciones que actualmente están reformándose, también incorporando como supuesto de peligro procesal cautelar el peligro para la víctima. Ahora, en términos convencionales y constitucionales, es de dudosa legitimidad sin prejuicio que cada provincia tendrá la forma de legislar como crea conveniente. Entonces, las medidas tutelares y cautelares, para ambos hay que establecer provisoriamente los hechos, es decir, tiene que ir alguien a decir, estos son los hechos, tiene que establecer que esos hechos son graves, que hay un peligro en la demora o en el dictado de esa medida y hay que persuadir al juez sobre la medida. Entonces, el tipo de medida va de la mano del riesgo. El riesgo en materia penal, digamos, en nuestra materia, trabaja con pautas de evitación de peligros. ¿Cuál es el peligro para el proceso que puede causar el imputado? La fuga o el entorpecimiento. Ahora, si yo hablo de peligro para la víctima, estoy hablando de una medida tutelar y ¿quién es el que puede causarlo? Generalmente, es el sospechado. En un caso de violencia de género estoy hablando, ¿no? Una persona que amenaza que dice que la va a matar, o que la golpeó y la quiso matar y dijo que se denunciaba y la iba a matar y demás. Con lo cual, se trabaja en ambos temas con peligros potenciales con pautas de evitación. Y la pauta de evitación es la medida que yo llamo estándar de riesgo o estándar de prueba del riesgo. En uno se tiende a proteger a la víctima, en otro se tiende a proteger al proceso, pero pueden coincidir. ¿Cuándo pueden coincidir? Por ejemplo, cuando el acusado de caso de violencia de género le amenaza a la víctima para que no declare. Ahí hay un peligro de entorpecimiento, pero también hay una medida cautelar y una medida tutelar hacia la víctima para que no, digamos, no se concrete ese peligro. Es decir, ¿cómo litigo ya una medida cautelar? el hecho. Tengo que traer elementos que me brinden un plafón suficiente para presumir que hay una autoría. Tengo que decir que esa medida tiende a evitar un peligro, que ese peligro lo mido en materia de riesgos, que es una medida de coerción la que pido dentro de las posibles, vieron que hay varias, pero bueno, puedo pedir la prisión preventiva. La prisión preventiva siempre en los códigos está regulada de manera excepcional, porque es la última, fíjense que primero están las medidas sustitutivas o las medidas morigerativas, que es necesaria, es decir, que la necesito para el fin cautelar que quiero, que es proporcional entre el hecho y el fin que busco y que es la menos gravosa de las que tengo. Tengo la tovillera, tengo la posibilidad de sustituir por un arresto domiciliario, tengo la posibilidad de sustituir por un acercamiento, tengo la... Pero entiendo que aún así todas estas son inútiles o no son, digamos, adecuadas y por eso pido la prisión preventiva. Entonces, tengo la obligación de fundar en términos de necesidad que esta es la medida más adecuada para el fin propuesto. Un poco lo que hago es litigar riesgos y cuando litigo riesgos ¿qué tengo en cuenta? Hechos denunciados, para los hechos denunciados puedo tener en cuenta la relación previa entre la víctima y el acusado, el tipo de conducta, las lesiones y las zonas en que se produjeron, el tipo de agresiones, cuando la mujer justifica o la víctima justifica lo sucedido, tengo ya un rasgo claro de un círculo de violencia, el consumo de drogas o la tenencia de armas o la dependencia emocional. Es decir, el riesgo es la combinación entre la probabilidad de concreción y las consecuencias de que ese peligro se concrete y yo ¿qué tiendo a evitar que ese peligro se concrete? Entonces, ¿cómo lo hago? Controlando el peligro y ¿cómo lo controlo? Con una medida cautelar. Luego tengo que establecer cuál fue el tipo de violencia. La violencia puede ser emocional, bueno, hay algunos ejemplos, emocional, afectación de la salud y demás y ¿cómo lo puedo probar? Y el trato degradante, la cosificación, la limitación de la libertad, los intentos de suicidio, ahí tengo violencia emocional. Y la afectación a la salud, bueno, puede haber estrés, depresión. Yo le mandé una sentencia que es de mi autoría, digamos, en donde condené al imputado por lesiones graves psicológicas. Creo que es la primera sentencia a nivel país, no sé si hay alguna a nivel habla hispana, digamos, pero por lesiones graves psicológicas. Se la mandé en el material. Los criterios para evaluar el riesgo, ¿cuáles son? Los criterios para evaluar desde la supuesta víctima y, bueno, ¿cuál es la medida que voy a obtener? ¿Una cautelar o la prisión preventiva o una sustitución? Ahí lo fui desgranando lo que vengo explicando recién. Parece muy abstracto, pero si ustedes lo llevan a un caso concreto, van a ver que es generalmente, digamos, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la violencia? ¿Qué evaluación hago para proteger a la víctima y cuál es el riesgo que me presenta el agresor y cuál es el tipo de medida que pido? Entonces, yo en esta charla que es muy breve, pero esto lo trabajé en el tomo 7 básicamente de técnica de litigación, desgrané todos los riesgos posibles en base a trabajos científicos de gran parte de la bibliografía mundial. Entonces, hay una enorme cantidad de presupuestos generadores del riesgo que ahora los voy a enumerar nada más, pero ahí están desarrollados. Entonces, uno de los temas que tengo que tener en cuenta cuando litigo riesgo es que hay estereotipos que fomentan patrones agresivos. Esto no quiere decir litigar en base al derecho a autor, pero si yo encuentro que en una relación que me viene en una en una litigación de prisión preventiva o de una medida cautelar, algunos de estos presupuestos y bueno, tengo que estar sabiendo que estadísticamente ya hay datos científicos que esto puede generar estereotipos que fomentan patrones agresivos. ¿Y los patrones agresivos qué son? Son peligros. ¿Y los peligros qué son? Son los que quiero evitar o las pautas de evitación que yo mido al medir el riesgo al aplicar una medida, en su caso, tutelar o cautelar. Dependerá para qué fin la quiero. Entonces, lo que yo propongo es litigar las medidas tutelares o cautelares en base a pruebas y hechos. No que me digan la convención dice que hay que respetar tal cosa, la convención dice que tal otra, el fallo dice tal otra, sino litigar hechos y aportar las pruebas. Para litigar hechos y pruebas en materia de tutelares y cautelares hay que litigar riesgos y los riesgos se determinan básicamente en función de hechos pasados, hechos consecuentes con la acción y los hechos posteriores. Es decir, una persona que agreda a la víctima que luego la deja tirada y la deja a su merced e incluso le priva de auxilio o le corta los medios de auxilio tirándole el teléfono o robándoselo y luego la amenaza para que no declare tengo conducta precedente con comitantes y posteriores. Entonces, algunos de los patrones que fomentan conductas o estereotipos que fundamentan conductas agresivas que hay que tener en cuenta a la hora de aportar información los tienen allí. El hombre tiene derecho a ejercer poder, la naturalización del poder y el disciplinamiento de la mujer, la violencia física como natural y aceptable, las relaciones sexuales como un derecho del hombre y la violencia que eso implica naturalizada, la agresividad sexual como indicador de masculinidad, es decir, la actividad sexual, perdón, es decir, esa idea de si no tenés actividad sexual no sos hombre y esa idea del hombre macho que está por encima digamos de la mujer a quien cosifica. Y lo otro es los roles que se les ponen a la mujer, la mujer debe ser ama de casa, debe ser sumisa, debe aguantar, cuando incumple ese rol se justifica la violencia, ¿por qué? porque desafía, porque provoca, porque es problemática, porque quiere hacer lo que quiera, quiere ir al gimnasio, quiere salir con sus amigas, es decir, la mujer incluso se autoinculpa porque reaccionó porque ella quería hacer algo, es decir, cuando se exalta también el rol de la familia que debe mantenerse unida y lo que importa es la familia unida sin importar que hay una persona que está siendo agredida física y psíquicamente a partir de esto. Estas cuestiones hay que litigarlas, si yo quiero una medida tutelar o cautelar muchos de estos en contexto de género les aseguro que los que trabajan en esta materia se van a dar cuenta muchas de estas cosas las vemos a diario en las denuncias. Le dije que iba a tomar mate con la amiga y me dijo bueno tenés que ir a la... y si vas te voy a matar y ya le pegó o le rompió el celular para que no te haga contacto o no publique cosas o le cortó digamos la asistencia y luego la amenazó. Es decir, estas cosas se ven y como les dije me he tomado el trabajo de trabajar con todos los facilitadores o factores facilitadores de un riesgo que al menos en el universo estadístico y en el universo del trabajo existen de trabajo digamos diario y entonces hay factores que crean inestabilidad en la relación que pueden ser tenedos en cuenta como factores de riesgo cuando digo riesgo lo miro como factor de evitación del peligro el peligro en este caso siempre es el acusado o el sospechado y la idea es una medida que evite que el peligro se concrete por eso hablo de estándar de riesgo como estándar de prueba con perspectiva de género entonces estos son factores y no los he inventado yo varios de estos aparecen en publicaciones de la revista de Lancet y otros de distintos autores internacionales los repito pensé que estaba súper de la voz pero estoy haciendo nuevamente un pequeño esfuerzo entonces patologías como la depresión las patologías bueno graves y problemas graves problemas económicos los ascensos laborales cuando el varón se ve o el hombre se ve que pierde su hegemonía en la familia porque la mujer progresa más que él y eso genera un desequilibrio esto ha sido tomado como patrones desencadenantes o puntos desencadenantes de violencia los factores que inducen a una respuesta agresiva cuando le dice no va más la pareja a partir de ahora cada cual hace lo suyo o digamos la venganza porque me dejó y a partir de esto me fue mal en el trabajo y la culpa de todo para acá lo tiene por ahí la mujer los factores que favorecen la reiteración o cronificación ideas posesivas esto de sos mío no es de nadie las ideas aceptadas por la víctima que justifica la violencia las dependencias bueno ahí las tienen y luego factores que determinan el riesgo de lesiones graves los más comunes son las ideas obsesivo-compulsivas paranoides el consumo abusivo de drogas y otras adicciones los trastornos de control de impulso y la combinación de los anteriores es decir estos son luces amarillas que se nos encienden y que el juez la tiene que evaluar pero para que las evalúe el juez alguien se las tiene que aportar y quien tiene que aportar los indicios a partir de elementos es la parte que pide el cambio de situación del acusado luego tenemos indicios que permiten evaluar la situación de riesgo de los hechos las personas que la relación previa el tipo de conducta el medio que se utiliza las lesiones bueno la justificación y demás en lo que yo he trabajado sobre indicios de violencia emocional es decir aquellas que pueden darnos la señal de que también hay un riesgo son las llamadas repetitivas durante un mismo día sin motivo para monitorear los mensajes detectivos en el mismo sentido el seguimiento a la víctima a la denunciante la invasión de sus espacios privacidad impedirle realizar estudiar o realizar tareas como actividad física aparecer en el trabajo o hacerla despedir del trabajo con gritos y creando escenas y demás para que no trabaje para que no tenga independencia económica ir a la escuela donde asisten los chicos y retirarlos sin permiso no decir dónde están culparla de todo lo que falta tratarla bueno de torpe inservible inútil maltratarla incluso hacer comentarios sobre la víctima o maltratar y golpear a la mascota para provocarle sufrimiento estos son algunos de los elementos que también pueden aparecer como indicadores de riesgo en materia de violencia a la hora de pedir una de las medidas indicios de aislamiento esto pasa generalmente cuando a la víctima la islan la tratan de perjudicar o sabotear impedir que vaya o tenga nuevas amistades que se comunique que genere conocimientos el silencio la negativa hablarse y el silencio y la manipulación de ese silencio en favor de esta persona es decir pueden aportar indicios sobre este contexto de violencia que en su caso con un antecedente violento podría litigarse y esta es la diferencia entre la sentencia y la medida cautelar porque muchas veces se trabaja como si fueran litigaciones iguales y en realidad son litigaciones con distinto componente de estándar de certeza para la sentencia el otro es convicción suficiente y la convicción suficiente tiene que ser razonable no un capricho la sentencia fija los hechos pasados la cautelar en cambio evalúa posibles hechos futuros en función de un riesgo la sentencia dice pasó esto fulano mató a mengano la cautelar dice puede pasar esto porque tengo estos antecedentes y lo que estoy solicitando es esto es decir la sentencia hay una reconstrucción como pauta de valoración en cambio la cautelar el riesgo es una pauta de evitación de qué evitación del peligro y quién es el peligro repito en una medida de naturaleza tutelar incluso en algunos casos puede ser cautelar en materia de violencia de género el agresor entonces la medida cautelar lo que hace es intentar que se concreta un riesgo y la medida debe intentar o dictarse como pauta de evitación de ese riesgo la sentencia tiene vocación de permanencia salvo que sea anulada o se revise en cambio la cautelar es siempre provisoria entonces la reconstrucción de los hechos como dijimos la sentencia fija de los hechos pasados como para determinada responsabilidad la cautelar establece hechos probables trabaja con un pronóstico de riesgo futuro ese pronóstico de riesgo futuro es la condición para evaluar el riesgo como probabilidad de concreción del peligro esto tienen que tenerlo en cuenta porque si no estamos hablando siempre de fallos de cita de fallos bueno bajemos el terreno de los hechos el riesgo tiene que ser futuro porque es una condición que me permite evaluar la probabilidad de concreción del peligro hay una prognosis ahí pienso en hipótesis bueno la litigación de un caso para la fiscalía lo mínimo que tendría que plantear la fiscalía es cuáles son los hechos que debo contratar con qué proposición los voy a proponer qué elementos tengo que presentar cómo los podía presentar qué información le voy a presentar cuáles son los puntos fuertes que tengo en la investigación porque generalmente se pide la prisión preventiva de inmediato va a haber un montón de cosas que no se saben por eso hay puntos débiles también qué falta producir cuál es la medida más idónea cómo voy a acreditar la necesidad por cuánto tiempo necesito la medida cautelar si existe una medida menos gravosa porque el juez le va a decir tiene o la parte va a decir hay una medida menos gravosa ofrezco tal cosa ofrezco una caución ofrezco y cuáles son los valores que tengo que transmitir al caso siempre el caso tiene que tener valores porque no se trata de litigar digamos en abstracto de litigar estadísticas no se trata de armar proposiciones fácticas y proposiciones jurídicas y prueba como si fuera un método aséptico de reconstrucción no yo voy a decirle después necesito esto porque si no va a pasar esto porque ya pasó esto y esto no lo podemos tolerar es decir voy a litigar introduciendo mis valores que son los mismos valores que tenemos en común en la sociedad o los valores de mi caso estos son datos estadísticos que también podrían permitirnos tener en cuenta desde qué punto de vista podemos evaluar la reiterancia o la posibilidad de repetición del riesgo y la prisión preventiva en la Argentina como les dije es siempre excepcional ninguna convención americana de derechos humanos ha sido derogada por la convención de Belendo Pará ni ninguna ley de tutela judicial efectiva hacia las mujeres por eso siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que probar los hechos siempre en la Argentina igual que en cualquier país de Latinoamérica rige la presunción de inocencia como regla de trato y de juicio los principios generales dicen que toda interpretación debe realizarse en favor del acusado en principio es así esto podría contradecir algunos códigos que ya están diciendo que va en favor de las víctimas la interpretación ahora en materia de riesgo que no les quede ninguna duda que todas las interpretaciones van a ser en favor de la víctima la regla es la libertad durante el proceso así lo dicen todos los códigos procesales todos la garantía es de acceder a la medida menos gravosa para la libertad personal del procesado y se establecen pautas o guías incluso de carácter obligatorio para los jueces para que morigieren o se instituyan la prisión preventiva y algunos códigos ponen plazo para las prisiones preventivas y que debe hacerse mediante audiencia esto ténganlo en cuenta porque si nosotros creemos que litigar una medida cautelar o una tutelar es bueno va de cajón porque es un caso de violencia de género estamos invisibilizando el caso no estamos dándole un marco adecuado a los hechos y esto que les digo de los códigos procesales los digo porque lo he estudiado ahí tienen los códigos de todas las provincias del país y las condiciones para su estado y el carácter restrictivo se replican en todos lados entonces cuando analicemos estas cosas miremoslo bien y trabajar trabajar con perspectiva de género significa ser responsables también y trabajar sobre hechos los casos estos son muy ricos en materia probatoria entonces lo que me planteé por ahí fui muy rápido no tengo problema en volver charlar y demás pero aclaro que iba a poner el otro powerpoint después quería hablar un poco de instrucciones y demás es lo que le dije al principio el proceso penal se estableció como un límite a la actividad represiva lo que no contemplamos hoy que si el peligro puede estar generado respecto a la persona quien el proceso penal diseña y estructura sus garantías fíjense que contradictorio que dilema que tenemos en este siglo o en esta época del siglo en donde la mayoría sigue mirando para otro lado y sigue diciendo el proceso penal está estructurado solamente en favor del acusado ahora cuando ustedes van a las prisiones preventivas en casos de género por ejemplo les puedo asegurar que hay enorme efectividad en su dictado incluso las personas permanecen en prisión hasta la realización del juicio por lo general en casos graves se obturan las salidas alternativas o sea hay un montón de cosas que diríamos ah entonces el proceso penal no está mirando solamente al imputado bueno si no mira al imputado lo que tenemos que reconocer y empezar a trabajar y empezar a discutir es que precisamente el proceso penal se estructura como garantía del sospechado para que tenga el acceso a un juicio justo y demás y hoy todas las garantías o muchas de las garantías del sospechado son puestas en tela de juicio o al menos discutidas por otra parte en el proceso que antes era un mero aportante de datos era un convidado de piedra que es la víctima hoy la víctima tiene derecho no solamente a un trato digno respetuoso y demás y no tiene derecho a ser informada a ser oída a ser escuchada antes de decidir en muchos casos debe ser escuchada antes de tomar la decisión de un juicio abreviado y obtura la posibilidad de su concesión con lo cual tenemos un proceso penal que jamás puede verse como se miraba hace 200 o 300 años y creer que acá no pasó nada porque el proceso penal repito pensado para las el acusado hoy está pensado también para brindar cierta protección o al menos evitar la reiteración de peligros en manos del procesador contra la víctima lo que tienen a la derecha abajo es la declaración de los derechos de las mujeres que su digamos su mentora que lo hizo en paralelo y posteriormente a la declaración de los derechos del hombro fue acusada y ejecutada la guillotina pero más allá de eso fíjense que los tiempos han cambiado y hoy no podemos seguir pensando que acá no pasó nada bueno esto les dejo las redes sociales que es lo que les había compartido la otra vez y ahí pongo las actividades y demás esto es un poco lo que quería hablar con ustedes de de mitigación de riesgo y no tengo problemas y Marcela como quiera si querés charlamos un poco de esto o si no vamos al otro tema como quiera tratando de acordar por qué señal y del audio me parece que a lo mejor si le parece doc salvo que necesite descansar un poco la voz me parece que sería otro elemento para discernir cómo seguimos podríamos si quiere cerrar la exposición y después seguimos charlando o si quiere intento buscar lo otro si no hay problema esperamos mientras tanto pueden ir dejando dejando las preguntas dejando alguna participación dejando alguna consideración comentario en el chat como para ir preparando ya el momento en el que en el que conversamos y compartimos pareceres está abierto a ver si ahí tengo claro abrí los dos pero solamente me permite abrir uno solo ahí lo cerré y está el otro es el de la semana pasada bien voy a ir derecho esto es lo que hablamos el otro día una pinceladita nomás cuando se habla de estereotipos de género no hay que pensar que los estereotipos solamente son de género cuando yo digo bueno en los supermercados de aquellos venden más barato este colectivo tarda menos porque no da vueltas y va por tal lado o sea nosotros simplificamos todo el tiempo información porque si estaríamos para cada decisión que tomamos en la vida que son muchísimas haciendo una convención y sentándonos y pensando o nos pisa un auto o se nos no sé nos viene una tormenta encima o se nos cae una granizada o nos asaltan o nos roban antes nos comía un digamos un dinosaurio un tiranosaurio lo que fuere entonces el hombre va simplificando va creando digamos esquemas de simplificación del pensamiento y esos esquemas de simplificación del pensamiento cuando le agrega cierta categorización y agrupamiento le agrega digamos una categoría disruptiva ese elemento cognitivo le agrega algo afectivo disruptivo no sino digamos discriminador y demás se transforma en prejuicio es decir nosotros utilizamos estereotipos y clasificamos información todo el tiempo porque la vida en sociedad requiere y antes la vida en la selva también o en donde sea requería generar información y clasificarla para no volver a hacer siempre lo mismo esto de que el que vea la vaca que se quema con leche vea la vaca y llora es decir no va a ser lo mismo si tocamos la hornalla o tocamos algo de electricidad ya con el pensamiento sucede algo similar lo hago muy sencillo los prejuicios lo que hacen o los sesgos cognitivos lo que hacen es agrupar información todo el tiempo hay un libro de Kahneman pensar rápido pensar despacio que está muy bueno sobre este tema previo a Nobel de economía que es un psicólogo entonces nosotros tomamos decisiones todo el tiempo en base a eso ahora cuando eso se transforma esos sesgos esos prejuicios se transforman en discriminatorio o en base a eso lo que hacemos es naturalizamos cierta violencia naturalizamos una forma de comportamiento de sometimiento contrario a las mujeres eso es un prejuicio de género sencillamente esto lo hablamos y voy a ir al tema del otro día que me quedo sin charlar bien cuando nosotros trabajamos con audiencia de selección de jurado y de selección de jurado como les dije tenemos tal vez ustedes ya lo han hecho pero tenemos una guía de cómo vamos a hacer la audiencia y selección de jurado cada paso lo fuimos haciendo en base a la ley desde el buenos días y el juramento hasta desocuparlo lo que nosotros hicimos fue decir bueno cuándo voy a desocupar un jurado cuándo lo voy a sacar al jurado de acuerdo a lo que me dice la ley cuándo lo voy a poder eliminar si hay una recusación con causa bueno básicamente si el jurado no es elegible si tiene un parentesco con causa o sin causa digamos pueden ser inhabilidades o con causa cuando hay una relación con el autor o con un testigo o con uno de los abogados cuando han sido jurados en un juicio anterior y la ley establece un plazo y básicamente cuando no tengo garantías que sea imparcial y por qué tengo que tener garantías de imparcialidad porque ese jurado tiene que ser indiferente a las partes y sus intereses y para eso es la centralidad del juicio justo entonces yo lo que tengo que litigar también es la imparcialidad ese jurado es prejuicioso tiene prejuicio de género religioso lo que fuera bueno en esos libros que les dije he trabajado en la jurisprudencia de Estados Unidos sobre prejuicio básicamente eso tiene mucho sobre raza sobre creencias religiosas no pero sobre raza sí tiene mucho y bueno y esta idea de no discriminar al recusar sin causa para excluir a una raza por ejemplo es decir en las recusaciones sin causa si yo quiero aplicándolo a la nuestra sacar a cierto tipo de mujeres a la de un barrio y las quiero sacar a todas puede haber también una discriminación para ese grupo entonces el juez lo que tiene que garantizar es un juicio justo y el juicio justo es decidir el caso solo en base a la prueba entonces yo cuando me plantean una recusación lo primero que veo es ¿este jurado va a decidir en base a la prueba o no va a decidir en base a la prueba? lo que está diciendo el abogado es realmente algo que se vaya a entender como ese jurado no va a ser imparcial no va a decidir en base a la prueba bueno en base a eso defino y me he hecho una guía de casos de jurisprudencia básicamente de Estados Unidos que la cito para cada uno de los temas pero digo Estados Unidos porque en Argentina no hay tampoco mucho y las que nos han tocado a nosotros son algunas razonables por ejemplo ha habido gente que dice tengo un hermano condenado por violencia de género y bueno cómo fue la condena cómo fue el proceso judicial considera que que fue justo a gente que ha tenido ha sido víctima o han tenido familiares víctimas de violencia de género por ejemplo en caso de femicidio se le ha preguntado cómo ha sido el trato por la justicia cómo ha sido su experiencia cómo ha visto la labor del fiscal de la defensa qué opina de un juez se le ha puesto alguna imagen de una mujer con tatuaje con piercing con vestida digamos de ropa corta o lo que fuera en términos de a ver qué reacción tienen qué le parece para tratar de sacar al digamos al prejuicioso porque en las audiencias de selección lo que se trata de sacar es los extremos en general lo que hacen las partes es tratar de sacar los extremos el que más me conviene a mí seguramente es el que menos le conviene al otro entonces las partes deseleccionan a los que más los perjudican un poco eso esto es para dar una charla específica pero para que tengan una pincelada y sobre instrucciones al jurado ustedes eso está hecho en base a la ley de Catamarca pero tiene algunos parecidos a la nuestra tengan que tener en cuenta siempre que las instrucciones nosotros empezamos haciéndolas muy extensas porque por ahí venía la onda así cada vez las hacemos más breves las instrucciones iniciales más o menos son de 7 páginas duran unos 10 12 minutos por lo menos las que hemos trabajado y las finales sí depende del delito menor incluido si se incluyen muchos pueden llegar a ser 30 35 páginas depende y bueno a mí me tocaron algunos casos con hasta 6 imputados con varios delitos menores incluidos y me tocaron instrucciones de unas 30 y pico 40 páginas eso lleva media hora una hora en lectura tengan en cuenta que a cada jurado hay que darle una copia de las instrucciones lo que va a generar que para imprimir esas instrucciones tarden una hora o no en el pico consigan una impresora de las que son rápidas de doble faz porque más allá de eso es tiempo muerto del proceso que están los jurados con hambre ustedes con ganas de irse esperan que no pase nada y esto que les cuento es así ya llega un momento que todos nos queremos queremos terminar el juicio que ya llegamos 6-7 días de juicio a veces entonces lo que vamos haciendo es charlando las instrucciones desde la audiencia de preparación del juicio cuál va a ser la postura que va a tener la parte bueno en base a esa postura que yo la voy anotando en un cuaderno va a litigar esto después le voy diciendo bueno las instrucciones del caso van a ir por esto que es el delito que se litiga tiene alguna postura van a tener alguna postura en relaciones entonces lo que se trata de hacer es minimizar los tiempos para cuando se hace la audiencia de instrucciones ya ir con algo armado porque si van a empezar a discutir de cero las instrucciones van a estar horas y mientras tanto el jurado está esperando y luego hay que mandar a imprimir 16 juegos de perdón en ese momento va a ser 12 juegos no para los a los suplentes también 16 juegos de 30 a 35 páginas armarlos y entregárselos y después leérselas por lo cual van a estar un día entero en esto entonces la idea es optimizar los tiempos para evitar que la gente se canse que ustedes se cansen y que los juicios se extiendan entonces para las instrucciones iniciales básicamente todas las leyes dicen ¿cómo va a ser el desarrollo del juicio? ¿qué es prueba y qué no es prueba? ¿cuáles son los delitos que se litigan? pero solamente se los va a imputar de homicidio o lo que fuere porque este no es el momento las finales son las interesantes y la advertencia de que estén atentos a todos no se comuniquen entre ellos es decir cuál es la conducta en las finales cuál va a ser el comportamiento para deliberar cómo van a deliberar cuál es la presunción de inocencia carga probatoria la duda cómo opera cuáles son los delitos y los menores incluidos esto ya después se van a hacer un esquema les puedo pasar el que hicimos nosotros y lo que van a ir cambiando luego son nada más que los delitos lo otro queda todo igual van cambiando solamente nombres y quienes operan en el caso pero queda todo igual se hace muy sencillo hacerlas lo más complejo es los delitos porque se tienen que poner de acuerdo con los abogados incluso algún abogado puede decir no la instrucción sobre duda o sobre carga probatoria quiero que quede claro tal cosa y bueno la litigarán y dirán que sí o que no a veces dicen está mal explicado lo que es la presunción de inocencia me gustaría que expliquen mejor tal cosa bueno en los casos de femicidio lo que le agregamos es qué es la perspectiva de género qué es la violencia de género qué es el contexto de género pero también eso tiene que litigarlo la parte lo que dice el abogado no es prueba en los alegatos sino lo que dicen los peritos y testigos que son testigos expertos entonces lo que hacemos es traer un testigo experto que hable de contexto de género y violencia de género en términos generales y ahí le damos una línea general sobre lo que es contexto de género las especiales o las instrucciones correctivas son por ejemplo cuando un abogado dice y le tiró con el vaso de agua y en realidad eso el testigo no lo había dicho entonces el otro abogado dice objeto no dijo que le tiró dijo que se cayó entonces el juez va a decir a lugar no tengan en cuenta tal cosa por ejemplo o cuando hace una observación dice y el impacto de bala dio en tal lado y en realidad objeción no dio en esa esquina sino en la otra a lugar no tengan en cuenta eso es una instrucción curativa correctiva que limita lo mismo puede suceder cuando me traen un testigo para que declare sobre el testigo y su credibilidad no sobre el hecho por ejemplo me traen un testigo que dice si yo a la víctima la conozco era re buena persona nunca tuvo un problema nunca esto nunca entonces en la otra parte había ofrecido un testigo para desacreditar no lo que dice ese testigo sino a la testigo mismo porque el testigo ya tenía una causa por falso testimonio una causa por estafa ya había mentido en otro juicio y es más tiene conductas de que le habían pagado para que venga al juicio lo hago bien grosero entonces ese testigo es un testigo de refutación pero de la credibilidad no de los hechos entonces el juez le puede decir a pedido de la parte tengan en cuenta lo que dice ese testigo sobre la credibilidad del testigo no sobre los hechos ahí la limito esto se llama digamos instrucciones curativas o limitativas especiales o correctivas depende del caso y los testigos muchas veces pueden ser testigos del hecho o testigos de refutación sobre lo que el testigo dice por eso a veces yo he aceptado a testigos de refutación condicional es decir aquellos testigos que van a venir a declarar si el otro testigo dice algo que me dicen que es lo que va a decir entonces yo se lo acepto con la condición de que ese testigo diga algo entonces lo dejamos en el freezer y decimos el testigo fulano es un testigo de refutación condicionado a que me engano diga tal cosa eso se llama evidencia de refutación condicionada entonces las instrucciones al jurado pueden ser como digo iniciales finales o correctivas y le vamos a explicar también al jurado cuáles son las conductas o sea va a tener que saber cuáles son las conductas prohibidas del juez no puede hacer un resumen no puede decir cuál es la visión del caso al jurado siempre hay que decirle estas son las instrucciones para que ustedes tienen que decidir no importa si ustedes tienen mejores instrucciones y creen que debió haber otra no importa las instrucciones son estas y tienen que decidir en base a estas instrucciones y por otro lado tienen que reiterarle los jueces que nunca tomen algo de lo que el juez haya dicho como que se muestra partidario de una parte o la otra entonces digan si ustedes interpretaron en algún momento por algo de lo que yo dije que estoy a favor de la acusación o a favor de la defensa o a favor de fulano o a favor de mengano es porque se han equivocado o yo me pensé mal yo no estoy a favor de nadie ustedes son los que decir los hechos ustedes tienen esa responsabilidad y la como les dije la otra vez las instrucciones e impugnación del veredicto podrán ser cuestionadas si hay una objeción al darse la audiencia y podrán ser cuestionadas luego pero siempre tienen que establecer o decir que pudo condicionar la decisión del jurado es dificilísimo poder establecer que esa instrucción condicionó la decisión del jurado pero bueno es una posibilidad que tienen por eso hay que hacerlo de la mejor manera posible y de manera consensuada bien esto un poco una guía que lo hemos trabajado y la idea es no pongan cosas dosmáticas no se pierdan en la en si yaco si 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 cual cual es el dolo directo eventual de pupés no vayan a los bifes a los granos digan bueno esto es así esto es así esto es así interpreten con el sentido común de la gente que tiene que en media hora recibir un montón de información y decidir un caso que le puede llevar a una persona perpetua bueno no quiero eh ah y en relación a el otro día no le hice ver el camioncito no esto es lo que yo veo si lo hice ver esto es lo que yo veo que a veces hacen los fiscales con los casos y lo digo para provocar a los fiscales que trabajen mejor a veces hacen esto a ver si se ve ahí a veces siento que hacen eso y dicen bueno arréglense bueno no se ofendan y en relación al consentimiento que es otro de los temas que les dije que iba a trabajar eh muy brevemente porque me anoté varias cosas que pasa con la retractación como trabajamos con la retractación el el litigante tiene que saber que la víctima se puede eh retractar que puede no colaborar que puede ir al juicio y decir otra cosa tiene que trabajarlo a eso tiene que exponerlo tiene que adelantarse tiene que a través de un experto o lo que sea decir que eso puede ser parte de un ciclo de violencia y que eso le puede eh dar una prueba más digamos es decir no tiene que quedarse con esa idea y y luego en lo que es consentimiento decir que sí o que no yo le mandé un material que se llama cuando resignarse no equivale a querer que es un un artículo que escribí en el año 2011 sobre el consentimiento de las víctimas o sea en los casos sexuales y yo planteaba que decir no es no decir sí es sí y que trabajar con la subjetividad era un problema eh del derecho procesal y el derecho penal moderno que estaba acostumbrado a trabajar con los delitos de cuerpo a cuerpo acostumbrado a trabajar con el homicidio con el robo en donde había siempre o casi siempre rastros el homicidio siempre deja rastros siempre es un muerto en cambio en las relaciones sexuales no consentidas cuando eh hay intimidación ambiental cuando la víctima no puede defenderse cuando la víctima no sabe cómo defenderse o cuando la víctima se defiende aceptando y haciendo silencio porque no le queda otra estos son los casos de violación de manada de intimidación ambiental eh el derecho no está preparado para procesar eso tenemos que empezar a trabajar distinto no sé si hay si hay un segundo y si se escucha les pongo esto ya la deben haber visto a la serie ¿la vieron? si se escucha sobre cómo plantear el caso o como me encantó cómo se planteó el caso y después si vamos a las preguntas o le digo algunos de los problemas más a ver si se escucha no se escucha ni acá no se oye poco no se oye bueno no se oye pero así la hemos vista está muy bueno mírenla o si no la han visto mírenla en la parte que habla de del consentimiento porque en el alegato final habla claramente de cómo debe ser el consentimiento y bueno en los cursos de litigación he trabajado con los 8 o 10 series y una de las que tomo es esta para el tema del consentimiento que me parece muy muy interesante bueno y esto es lo que ya les había dicho a ver si bien espero no haberlos aburrido con tanta información de corrido no sé si quieren charlar un poco estoy de disposición hay algunos micrófonos abiertos no sé si es para participar muchísimas gracias Doc por habernos compartido tanto por habernos ofrecido compartirnos más materiales que nos estaban agradeciendo y pidiendo en el chat así que lo que usted entienda que fue parte de lo que fue desarrollando ahora lo recibimos y lo socializamos tenía una manito tengo una manito levantada de Adrián Marcelo podés abrir tu micrófono y te escuchamos bueno no sé si se escucha bien se escucha Bárbara le quería preguntar al doctor en el tema de la selección de jurados que él habló de la discriminación en las recusaciones sin causa en un momento y me interesaría saber en su experiencia o en los estudios que hizo sobre los juicios por jurados afuera cómo se subsana ese problema el de la discriminación en la recusación sin causa si hay algún tipo de solución práctica en el momento si se subsana luego bien ustedes recuerden que la ley de ustedes igual que la el maestro establece un número limitado de recusaciones sin causa establece cuatro uno de los temas que se nos plantea es cómo las contamos si las contamos para todo el panel de jurados es decir cuatro para varones y mujeres o cuatro para mujeres solas y cuatro para varones solos lo que nosotros hicimos es cuatro para todos qué sucede cuando la parte es una sola tiene las cuatro qué sucede cuando las partes son más de una hay querellante y fiscal esas recusaciones se reparten y tienen dos cada uno o hay un límite menos de cuatro bueno cada ley establece fíjense si tienen un límite y si no nosotros lo que hacemos es repartirlas porque habla de parte y la parte es una un acusador un defensor por otro lado eso le digo como marco general lo que lo que ha sucedido en nuestro país no hemos tenido por lo menos que yo te haga conocimiento no hemos tenido de 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 ese tipo de que adviertamos en la práctica eso pero si se ha dado en las recusaciones sin causa de Estados Unidos por eso hay un caso que yo lo cito en el powerpoint que es baston que es donde por ejemplo se recusaba sin causa quedaban como ellos no tienen tienen que tener iguales números de negros y blancos digo negros y blancos porque ellos lo dicen así los fallos no por no sé cómo decir hombres de color y hombres los otros también son de color así que es decir ellos ponen negros y blancos y el problema que tienen ellos es más racial que por lo menos el de género no lo visibilizan el racial sí entonces ellos han trabajado con la discriminación en materia de raza y lo que han dicho es cuando se recusa a estas cuatro personas por marcadamente con una excusa baladí pero se la recusa sin causa y lo que se está haciendo es quitar a cuatro del panel que son de raza negra digamos o de color negro de piel no sé cómo decirlo nosotros no hablamos de ese lenguaje pero los libros y los fallos están así lo que han dicho es eso es discriminar entonces lo que podría pasar acá pero se me ocurre como ejemplo es si yo tengo cuatro mujeres que provienen del círculo cercano de vivienda de la del agresor o de la víctima supongamos y de repente una de las partes usa cuatro recusaciones para sacarse de encima a esas personas y podría pensar que lo que quiere es quitar una porción representativa de la sociedad porque los norteamericanos lo que trabajan muy fuerte es el panel de juzgado tiene que ser una representación transversal de la ciudad o de la ciudadanía que va a juzgar de la sociedad que va a juzgar entonces yo le quito la representación entera de ese sitio de ese lugar podría estar pensando que hay una discriminación y cuando son allegados a uno de los dos podría estar pensando que hay una discriminación no sé si fui claro entendí lo que lo que me quedaría quizás no sé si si lo sabes el tema de cómo los rusanan cómo los no le hace lugar ah perfecto o sea y en los casos que le han hecho lugar que baston precisamente eso cuando llegó a la corte anuló el juicio no le había entendido esa parte pero sí sí perfecto bueno doc acá tenemos a Darío Darío Exposto que participó con vos en imagen en el encuentro pasado se disculpa porque está enfermo sin embargo nos deja una una pregunta en el en el chat y nos dice que le interesa saber si un integrante del jurado puede votar en disidencia no el el poder puede pero la la el veredicto es infundado y es debe ser unánime entonces si vota en disidencia hay un jurado estanco ¿por qué? porque tiene que haber 12 para la absolución o 12 para eh la condena si no logran esa unanimidad para la condena para la absolución el jurado es estanco en Entre Ríos hay dos casos de jurado estanco ya porque es un es un estándar altísimo no todas las provincias por ejemplo eh Neuquén tiene mayoría con 8 ya pueden llegar a a condenar provincia de Buenos Aires también tiene por mayoría y requiere una mayoría especial para la perpetua no sé si te quedó claro si querés sigo hablando lo mismo pero me parece que está claro quedó claro si no cualquier cosa que quieras agregar eh Darío igual no nos va a contagiar por el chat creo no sé últimamente está todo raro no no estamos todos vacunados locura este yo le aporto si si le pone incómodo decir negro o blanco suele usarse afrodescendiente y quedamos bien también ahora hay problemas con eso porque ellos dicen que no todos son afros sino que hay gente que es latina y hay es un muy pero muy complejo yo a veces ni quiero mencionarlo porque la verdad que hay que vivir en ese lugar para no es complejísimo pero bueno mientras sí yo voy a mirar si me anoté algo más acá perfecto una de las cosas que nos pasó por ahí para para hacerles perder tiempo y tenerlo más tiempo ahí es qué pasa cuando eh ustedes tienen la audiencia del artículo eh 26 que la audiencia de admisión de evidencia dice y se puede llegar a una a un acuerdo abreviado o realizar un abreviado ¿no? pero no establece por lo que yo veo un límite ¿qué pasa si como nos pasó a nosotros está en la audiencia de selección todo ahí esperando y viene el fiscal y el defensor y dice queremos un abreviado la víctima los familiares de la víctima están acá no quieren venir a juicio no quieren declarar no quieren atestiguar y quieren esta salida bueno eso nos pasó ya con la gente citada el proceso de llamar por teléfono a los jurados si le mandas un mail no te contestan si le mandas un mensaje y en general muchos se hacen los que no están qué sé yo entonces hay que llamarlos llamar por teléfono a los jurados lleva unos 15 días y hay jurados que tardan hasta 2 horas para explicarles de qué se trata muchos se ponen nerviosos y demás entonces lleva 2 personas o 3 del tribunal que no tenemos mucho llamar 15 o 20 días hasta que se logra juntar 100 personas 120 que se citan las tenemos ahí se van a ingresar los paneles de a 20 que se hacen 3 paneles 3 de varón y 3 de mujeres en general con 1 o 2 ya se completa pero hay que traer por las dudas 100 personas ustedes tienen que le pagan el yus en el wadir nosotros no le pagamos pero bueno van a tener que gastar más entonces todas estas cosas parecen nimias pero cuando empiezan a ver que ay a este jurado le descontaron el sueldo y tenía y perdió el premio porque vino acá pero la ley dice que no sí pero el empleador no se lo paga llamar desde el tribunal mire tiene que pagarle eso pasa y nos pasa no es que le estoy contando en abstracto por eso esta es la otra son los aspectos prácticos de las miscelancias entonces ¿qué hacemos con el juicio por jurado? entonces una de las cosas que hicimos fue decirle bueno desde la audiencia esta que hacemos preparatoria de la última preparatoria porque muchas veces nosotros hacemos audiencia preparatoria y el juicio por jurado se hace cuando nos dan la posibilidad de hacerlo que nos dan el equipo los que hacemos en Uruguay sí tenemos la posibilidad de fijarlo nosotros entonces por ahí lo dan dentro de tres meses entonces se fija la audiencia para tres meses nosotros empezamos a citar y toda la gente a los jurados tal vez un mes y medio antes entonces nosotros decimos bueno a partir de esta audiencia tienen una semana que fue la última preparatoria tienen una semana se van a traer un abreviado y si no lo trajeron para allí no hay más posibilidad de abreviado ¿por qué? porque si tenemos a los 100 jurados acá y tenemos entonces nuestra ley tiene incluso nos da esa posibilidad porque dice cuándo es casi la última posibilidad del abreviado ustedes deberían interpretarlo luego ese artículo que lo vi que es el 26 eso es uno de los temas luego ¿qué hacemos con los formularios? nosotros mandamos formularios cuestionarios para la audiencia y selección de jurados que hicimos esto pero hicimos un cuestionario modelo que más o menos lo adaptamos para todos los casos son muchas preguntas pero a veces las sacamos y muchas veces el abogado va a ir a leerla al juicio y empieza a preguntar lo que estaba acá y la ley dice que esto es para simplificar la audiencia entonces lo que decimos es no usted tiene que tenerlo leído entonces decimos mire eso lo dice el artículo 25 la ley de juicio por jurado de Catamarca es para simplificar la audiencia no me haga trabajar dos veces trabaje usted antes bueno esas cosas por ahí las van a tener que ir haciendo y no tengo drama si algún día quieren que hagamos un zoom charlemos por lo menos de lo que que vayamos viendo luego ¿qué pasa con las acusaciones? la otra vez le decía el tema de intimidar en las amenazas por ejemplo cuando ustedes van una amenaza una desobediencia un femicidio bueno van a tener que establecer que litigar un hecho no es lo mismo que dos que tres por las instrucciones por la prueba y porque a veces requiere la misma cantidad de policía de funcionarios una amenaza que un femicidio o más o menos igual entonces van a tener juicios de 40 o 50 testigos van a tener que ir viendo concentrando y los acuerdos probatorios no lo hagan sobre temas que necesiten que el jurado vea porque necesita como le dije la otra vez ver las balas ver por ahí los impactos ver dónde quedó el cuerpo ¿qué pasa con los cuerpos que no se pueden exhibir por ahí porque son muy morbosos y pueden hacer que el jurado se inflame sea prejuicioso pero yo necesito mostrar la escena del crimen bueno algunos se pueden loguear el cuerpo otros se pueden pasar de manera rápida otros se pueden pasar una y no tantas fotos del lugar es decir le vamos buscando la forma porque eso sí generan impugnaciones en la admisión de pruebas y luego en las conductas que tipifico esto que decía yo en la clase pasada le intimidó con arma de fuego delito o amenaza ¿cómo le intimidó? ah no está descripto y bueno pero la amenaza tiene que ser verbal idónea o mal inminente anunciado si es verbal bárbaro si es por señas conductas o gestos tiene que decirme cuál es sino yo cómo me defiendo y a veces vemos que las imputaciones están hechas de manera lo primero que tenemos que hacer como jueces es revisar las imputaciones lo tendría que hacer antes el abogado defensor y oponerse a esa imputación pero bueno no sé a veces lo dejan cruzar a veces no se dan cuenta y a veces cuando establecen abusos sexuales que ustedes también con acceso van a ir a juicio desde el año 2011 hasta la fecha y desde el 2022 pasó tal esto tal esto en tal lugar bueno cómo le doy las instrucciones al jurado si primero fue un abuso simple luego un abuso con acceso carnal luego un abuso no sé con corrupción cómo se lo fracciono para luego dar las instrucciones porque las instrucciones son por cada delito tengo que hacerle un formulario de instrucciones entonces le tengo que exigir al fiscal que cuando vaya a ir a juicio por jurado me delimite del 1 de abril o de fecha sin precisar pero de aproximadamente tal fecha manera reiterada a tal fecha pasó esto y yo voy a decir primer hecho abuso sensual simple tal los delitos menores incluidos segundo hecho porque si no tengo una catarata de hecho es una prosa que no tengo cómo dividirlo para hacer las instrucciones y si lo hago va a ser muy confuso en esas cosas me parece que hay que trabajar y luego lo que decía de la retractación que hay que explicar el contexto que es el contexto siempre partan de la base que tiene que haber hechos incontrovertidos porque el muerto muerto está pero las versiones tienen que ser controvertibles yo no voy a inventar nada los hechos no nos dejan escapar lo hecho hecho está ahora puedo tener presentar una versión distinta y ahí vamos a tener en cuenta los alegatos en los alegatos finales le vamos a advertir a los abogados que no pueden hacer digamos o establecer hipótesis o teorías que no hayan sido parte de la prueba y que no pueden decir algo que no ha sido probado por eso para venir a alegar sobre hechos controvertidos van a tener que controvertir los hechos y estos abogados que dicen ah yo le tiro con la presunción de inocencia y el fiscal tiene que probarme todo le van a tener más limitado el campo para trabajar luego tanto las preguntas como los alegatos bueno no sé si quedo a disposición si tienen alguna pregunta veo caras de asustado no se hagan problema que es lo mismo es lo mismo que el otro juicio del juicio pero con gente que está ahí para decidir el caso nada más así es yo no no tengo preguntas pero en el chat pero bueno le agradecen agradecen lo lo claro de la presentación excelente jornada muchísimas gracias también Gabriela nos aportaba que podíamos referirlos como afroamericanos excelente excelente exposición hay gente que está rindiendo que se está preparando para rendir entonces agradece los aportes para para el para la preparación que están llevando adelante yo no sé si alguien más quisiera bueno levantar su mano bueno ahí está hablando abusando la generosidad del doctor le quisiera pedir así como nos enviaron el material del encuentro anterior en este encuentro mencionó la guía de selección de jurados los cuestionarios modelos de preguntas que tienen para la audiencia de selección o por ahí algún modelo de instrucciones que tengan si los pueden compartir siempre son bienvenidos si le dije que le vamos a le voy a organizar incluso por ahí le mando las sentencias que la sentencia dentro están las instrucciones vieron que las sentencias ahora se hacen distintas hay que poner la acusación los alegatos y la y la los alegatos sobre pena y la instrucción y bueno le voy a compartir las sentencias por lo menos las las que las que se puedan tenemos muchos abusos sexuales a veces eso si tengo que ponerme a borrar todo es un problema pero las que sean de delito de que no sean a puertas cerradas digamos por ahí se las comparto ese tema que les dije la otra vez de cómo hago para establecer la pena cuando son coautores sobre un veredicto jurado que es inmotivado es un problema es un tema les voy a compartir la sentencia para que vean cómo hice pero bueno es un problema en términos de fundamentación digamos porque 40 y 41 exigen fundamentar la pena y yo no tengo como juez técnico no tengo el jurado no me dijo porque lo condenó a uno y a otro pero le voy a le voy a hacer llegar incluso un poco más de material bien perfecto bueno se agradece doctor todos todos han quedado muy contentos y expectantes y hasta último momento requiriendo algún otro aporte así que bueno reiteramos el agradecimiento también el agradecimiento a todas las personas que se han convocado a lo largo de estas dos jornadas la posibilidad de encontrarnos nos queda pendiente el encuentro presencial que usted ya nos lo anunció para dentro de de unos meses así que bueno bienvenido tienen que renovarme la invitación así queda abierta así como los pasajes así como los pasajes está abierta está abierta con la fecha bueno lo esperamos por ahí en un presencial se puede hacer algún tallercito de examen de examen de algo picante como para generar también algún problema del laburo así que eso sí me gustaría hacerlo y estoy tratando por ahí me cuesta pero estoy tratando de organizarme no hacer tantas actividades porque me quedo sin voz lamentablemente me estoy complicando no es de docente es este ¿no? ¿eh? eso es mal de docente sí no sé si docente pero me está generando a veces tengo hasta dos charlas por día a veces todos los días y me genera cierto cierto malestar en las cuerdas vocales ¿sí? claro bueno doctor le agradecemos estamos muy estamos hemos quedado muy contentos con los dos encuentros ha sido muy grande el aporte que nos nos ha realizado y como le le reitero queda abierta la invitación ponga fecha proponga este actividad lo que tenga ganas somos materia dispuesta vamos a estar muy contentas y muy contentos de encontrarnos con usted presencialmente o como tengamos posibilidad de encontrarnos bueno solamente reiterar que en breve ya vamos a estar compartiendo el enlace de los encuentros para que puedan recuperar todo lo que hemos compartido en esta capacitación muchísimas gracias muchas gracias a la escuela de capacitación que nos ha estado haciendo el soporte técnico de forma muy atenta y siempre muy delicadamente y bueno doctor no 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 más que reiterarle el agradecimiento bueno gracias a ustedes y bueno como les dije están la la el blog y las redes que por ahí subo algunas actividades si les interesa así que están a disposición gracias marcele gracias a todas y a todos por el aguante muchas gracias que tengan buen día hasta luego muchas gracias adiós hasta luego tienda tienda un saludo